El Día Internacional del Hombre comenzó a celebrarse por iniciativa de un tal Thomas Ooster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, en el año de 1992. Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1999 cuando se comenzó a popularizar la celebración a nivel internacional. La UNESCO apoyó la celebración del día por ser una iniciativa que proporcionaría equilibrio entre los géneros. Algunas organizaciones más, como la OMS, apoyan la celebración. Sin embargo, esta no es apoyada por mucha gente y la mayoría ni siquiera sabe que existe. Los propósitos originales de la institución del Día del Hombre son promover modelos masculinos positivos, celebrar las contribuciones de los hombres a la sociedad, promover campañas de salud y bienestar para los varones, así como dar a conocer los actos de discriminación hacia los hombres y mejorar las relaciones de género, así como promover la igualdad de géneros. En algunos países, esta celebración se lleva a cabo el 19 de marzo, en honor a José de Nazaret, padre putativo de Jesucristo. La celebración se presenta como un llamado a la reflexión para que la masculinidad no se confunda con el machismo o el patriarcado y se pueda crear una sociedad más igual y justa. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.